¿Dónde estuviste ese evento pasado? ¿No dijiste que ibas a traer orden aquí? ¡Soy el campeón de esta empresa! ¡Retuve el título! ¡Y aún así vinieron a atacarme! ¡Y el otro lloró! ¡Bad Boy! Ya, tranquilo. ¡Ah! ¡La familia está reunida acá! ¡Tengo que encontrarle a la familia acá! Tranquilo. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero enfrentarme a él. Quiero la oportunidad que sabes que me merezco. Ya le gané a Apocalipsis. ¡Ahuevón trahuevón que me has puesto por todos los eventos del año! ¿Cuándo me voy a enfrentar a tu hijito? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Basta! ¿Ustedes quieren luchar? ¿Quieren luchar? Ok. Van a luchar. Juntos. ¿Qué, qué? En el próximo show. ¿Bad Boy? Cabo. Se van a enfrentar en parejas a la perra. ¡No! ¡Y como tú le pongas un dedo encima! Acaba. Se te elimina la oportunidad por el gran campeonato. Advertido sexto. No quiero más de su orden. Ahora sí. Retírense. ¡Ahora, hombre! Chao. Chao. ¡Ahora! Ven a. ¡Naviadores! 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 ¡El próximo show! Vamos a seguir.